¿Qué es el domingo a las 6 de la tarde? Ya habían empezado la CAMPE, acá todavía no. Y yo le digo, bueno, voy a empezar porque a mí me interesa el cupo de la tarde. Así que bueno, recién ayer, lunes, el directivo puso el comunicado en la ventana de que no va a haber vacantes en el turno tarde, sino solamente turno mañana. Comenzaste tu CAMPE el domingo a la noche y recién el miércoles son las inscripciones. Justo te tocó una semana de clima, ¿cómo haces? Es una semana horrible, puro viento. La verdad que esto no viene de ahora, esto se sabe, viene hace años, es horrible el sistema. La verdad que tuvimos la oportunidad en agosto de haber cambiado esto. Pero bueno, el pueblo fue democrático, votó, quiso seguir con lo mismo. Me parece malísimo. Educación sabe, esto no es de ahora, esto viene hace años. Hoy somos nosotros los papás del jardín. La semana que viene son los papás de primer grado de todas las instituciones que se van a juntar en un solo lugar. Y después van a ser todos los otros papás que necesitan una vacante. Ese va a ser otro CAMPE que voy a tener que hacer para conseguir la vacante de mi hija que entra al secundario de primer año. Si hay alguna autoridad viendo esto, ¿vos qué le dirías? La verdad que se pongan en el cuero de uno. Porque es así, tenemos que estar... Ahora estuvimos tres días con viento. Pero más adelante, la semana que viene, como te digo, hay mamás que tienen nenes que van a ingresar a jardín, nenes que van a ingresar a primer grado, nenes que van a ingresar a secundaria. O sea, que nos vamos a pasar todo el mes de noviembre de a CAMPE. No es justo, ¿viste? No es justo. El gobierno sabe de todo esto. De última, poné un baño químico. Poné un baño químico. Se encuentran sin baño actualmente, ¿no? Sin baño, ¿viste? La estación de servicio, que es lo más cercano que tenemos, nos presta, pero de día. ¿Viste? De noche no. Fui la primera mamá en llegar. Traté de organizarlo lo mejor posible. Tratar de ponernos en los zapatos de todos los papás. Porque todos tenemos responsabilidades, trabajo, hijos, ¿me entendés? Hay jardines que toman asistencia cada una hora, ¿viste? Entonces tratamos de dividirnos en dos grupos, ver la cantidad que somos, dividirnos en dos grupos por la noche, para que no sea tan pesado y siempre seamos los mismos papás que estamos, presente. O sea que hay consideración entre los mismos padres. Hay consideración entre los mismos padres. De hecho, ahora a la noche tratamos de organizar algo, ¿viste? A la noche la directora nos permitió entrar al establecimiento, al gimnasio a pasar la noche. Por mañana a las 9 empiezan las inscripciones.